¿Qué dices? Venga Ah, este es Cachaparro, Novo Crestfield Games, Quarter Finals, Workout 3, 3 Y ya, prepara el movimiento Y let's go Todo está bien medido, ok, lo han medido antes Ya, o sea, ¿no tienes timer? ¿No quieres timer? No, está bien Te digo yo si quieres No Cero Bueno, si te lo quiero ya sería el momento Vale Eh, diez Cuatro Tres Dos Uno Go Uno ¡Vamos! Tres 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 Buenas tardes. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!